¡Ahora el Viva Hlam! ¡Eduardo Roscoldo! ¡Eduardo Roscoldo! ¡Una belleza! ¡Me tocó el día! ¡Bendito entre las mujeres! Para que veas cómo te consentimos, amigo. Bien, pues hoy les voy a platicar de estos niñitos que veíamos en las telenovelas. Unos niños preciosos, unas niñas hermosas, que ahora que crecieron, se pusieron guapísimos. Vamos a recordarnos cómo eran de niños y vamos a ver qué tal están. Y nos vamos con nada más y nada menos que María Chacón. María Chacón ya tiene 29 años. Aquí la vemos chiquininita. En el 2003, ella protagonizó Alebrijes y Rebujos. ¿Se acuerdan de ella? Delgadita, con su pelo así, lamidito. Muy, muy bonita. Pero actualmente, el mujerón en el que se transformó. La vemos ahí de color mostaza en esta serie de Simón Dice. Y bueno, pues ella ha triunfado y desde niñita, desde el año 2003, siempre ha estado vigente. Ha sido una transformación. ¿Qué dicen? A mí no se me hace bonita. Ay, pues qué envidiosa. Está fea, está fea. No, 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 está equis. A estas dos señoras ancianas no les pareció, pero vamos entonces ahora con Alejandro Spacer. Aquí lo estamos viendo de niño. Era un niño verdaderamente precioso. Tenía una cara preciosa. Era un angelito. Pero fue creciendo Alejandro Spacer. Él inició a los cinco años de edad. También protagonizó Rayito de Guadalupe. Pero ¿qué tal el hombre en el que se transformó? Para que vean que es haciendo ejercicio y cuidando su alimentación. Y comer tacos de chicharón. Fíjate que a él le han dicho que es un sex symbol, pero él dice que él no es un sex symbol. Y que además, en la vida real, él es muy recatado. Lo que está haciendo allí es solamente un papel. Pero nos vamos ahora con Renata Notni, que también de niña estaba preciosa. Una niña verdaderamente talentosa. Ella inició y debutó a los 11 años de edad en Código Postal. Si ustedes recuerdan. Y de allí fue avanzando y avanzando. En más novelas, en más cosas que fue haciendo. Y actualmente también se ha transformado en un mujerón. Ahora, ¿qué me dicen las envidiosas? Esa sí está muy bonita. Esa sí está muy bonita. Muy chula, mija. La primera es fea. Es fea. Porque hay mujeres feas. Agárrense, porque viene Adriano Sendejas. Ay, ay, ay. De niño, Adriano Sendejas. Las dos son Sendejas. Fíjate. Oye, qué fíjate, oye. Déjenle decir algo. Es de los cero. Te voy a decir a Alma. ¿A cuál Alma? Sendejas. Bueno, pues, fíjate que él no era un niño muy agraciado. No se veía así súper bonito como Alejandro Spicer. Pero que va creciendo el hombre. Y ahorita van a ver qué tal de guapo se puso. Está raro. Él se puso actualmente. ¿Qué tal? Bueno, pues, él, él ahora tiene, mira, exactamente, mira, ahí lo estamos viendo. Se fue llenando poco a poco como de tatuaje. Este era el niñito. Hay que ver. Ya tiene de grande. Mira nada más. Qué guapo. Ay, no. Se fue poniendo. Ahí lo tiene actualmente. Está bien guapo. Él se dedica mucho a su canal de YouTube. Y la verdad es que le ha ido súper bien. Belinda, que actualmente anda, pues, ya saben, con Nodal, pues, también fue una niña que le fue súper bien. Esta niñita española que llegó a México a protagonizar muchas novelas. Poco a poco fue subiendo, subiendo, no solamente como una actriz o como modelo, sino también su carrera como cantante. Excelente que le ha ido. Y está de más que les diga que Belinda se transformó en una verdadera, hermosa mujer. Una muñeca. Y dijo, se transformó, pues, porque se operó, ¿verdad? Está muy arreglada. No, nana, ¿cómo no? Exactamente. Me daba la naricita. Operándose cualquiera, yo me arreglo naranís y cambio completamente. Claro, por supuesto. ¿Cómo te lo arreglaste? No. Todavía no me lo arregló. Miguel Martínez también, si lo recuerdan. Bueno, pues, él actualmente tiene 29 años de edad. El alcachofa. Protagonizó exactamente, alebrijes y rebujos, el alcachofa. Fíjate que también de niño no decías que era súper agraciado. Pero actualmente con la barbita y el sombrero. Ay, ven en el centro. Le va súper bien. ¿Sabes qué es aquí en Nuevo León? En Hidalgo, Nuevo León, aquí vive. ¿Este muchacho? Sí. Quiere cantar. Así es. Y bueno, pues, nos vamos ahora con la última, que es Daniela Aedo. Daniela Aedo, que estuvo con nosotros. Esta actriz, guitarrista, cantante y compositora. Amiga y también conductora de Viva la Vi, porque estuvo con nosotros. Pues, ¿sabes? Ella en la actualidad es una mujer verdaderamente hermosa. Hermosa. Ella, fíjate que le da más como por la onda de la música y ha estado, ha estado un poco en pausa por esto de lo de la pandemia. Claro. Pero por internet la podemos ver cómo toca perfectamente. Hermosa. Así de guapísimos se pusieron estos niñitos ahora de grandes. Y esto fue El Milagra. Gracias, Doc.